Esta mañana los artífices del sexto campeonato de la fiera entrenaron a puerta abierta, por lo cual tuvieron la oportunidad de reencontrarse con su afición, quien los llenó de ovaciones y gritos sobre todo a jugadores como Matías Britos, Mauro Bocelli y el propio capitán Rafa Márquez. Previo a la práctica, el defensa Nacho González y Johnny Magallón hablaron precisamente de lo que es el logro obtenido en la temporada anterior y lo que vendrá para el equipo de los Esmeraldas de León en este clausura 2014, en donde aceptan que tendrán una corta pretemporada, pero que no será un pretexto para dar un buen campeonato y refrendar lo que es el título. Vamos a escuchar las palabras de los jugadores de León. Sí, bueno, pues va a haber una responsabilidad mayor. Sabemos que el equipo León es un equipo de los grandes. Ya lo, tal vez más bien ya lo reposicionamos donde siempre debió estar y es un compromiso mayor puesto que es un equipo grande. ¿Físicamente crees que le afecta al equipo tener pocos días de descanso Nacho y de pretemporada? No, no hay ningún pretexto para nada. Yo creo que las vacaciones fueron para descansar, fueron pocos días como para perder tanto en tan poco tiempo. ¿Ya en tu mente navega el bicampeonato tal vez? Sí, seguro hay que pensar en grande, hay que ir pensando paso a paso, obviamente, pero hay que respetar la condición que somos los campeones. Sí, un buen año, un buen año. Al final lo que el jugador quiere es la constancia y gracias a Dios la tuve. No es fácil a lo mejor poder tener tantos minutos y más que nada porque Bruno está expuesto a cualquier situación, desde una lesión, algún cambio táctico, lo que se pueda requerir. Pero bueno, eso es todavía una satisfacción personal más aunado a lo que conseguimos todo como equipo. Para m.com.mx, Francis Corta. ¡Gracias!